¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A ver, que es que yo nunca he hablado así en público, ¿vale? Así que, bueno, nada. En primer lugar, agradecimientos, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Y en especial, bueno, a la familia de mi pareja, que me está apoyando mucho, ¿no? En todo esto, en el arte, ¿no? Que yo creo que es difícil, ¿no? Hoy en día, como está la sociedad, pues, bueno, a hacerse un hueco, ¿no? Y ver la luz. Nada, lo he dicho, sobre todo a esta gente, ¿no? Que tenemos aquí, a mi suegra, Gerbilá, ahí fundamental de la casa, ¿no? A mi cuñado, que es un artista también. A nuestro hijo. Bueno, es hijo de mi pareja, pero es como si lo fuera a mí también. Y nada, a la gente de aquí, de las Mujarras, que nos ve cada día, ¿no? Y que está ahí con nosotros también. Eso, a María que se me olvidaba, ¿no? Que me ha dado la oportunidad de expresarme aquí, en su sitio. Y nada, a todos, que disfrutéis. Y espero que os guste mucho, ¿no? Lo que yo hago. Yaza. Pues nada, ahora vamos a dar paso a unos artistas de verdad. Ya está, que lo disfrutéis. Buenas noches. Aquí, Angie, aquí presente. Que es una de las catalizadoras, representadoras de este método tan bonito. Junto al Niño Salvaje, Aníbal. Nos encontramos una vez por allá, en una cafetería, nos pusimos a hablar. Y a los días siguientes ya tenía unos cuantos disquitos míos que yo había grabado en aquella época. En aquel entonces solo tocaba en acústico, no tenía nada más, solo me dedicaba a esto. A día de hoy, pues, he tenido la oportunidad de conocer una familia maravillosa. Tengo un grupo con Dani, que está aquí presente, que hicimos suyos. Y encima estoy aquí esta noche. O sea, que a veces, si alguien nos habla en algún lado, si es que esto es por vosotros, hacéis caso, porque pasan cosas muy bonitas. Esta canción introduce el segundo tema de aquel disco, Always Near, porque a veces queremos huir de nuestros demonios. A veces los aceptamos, pero entonces están más cerca que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.